¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí 520 aquí presente. Bienvenidos a mi canal de videojuegos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy tenemos un vídeo un tanto especial, rompemos con las rutinas ya que es la primera vez que hago una colaboración con otro canal de YouTube. Ese canal es el círculo de tres en el que tratan la temática de videojuegos y cine. Y todo con un toque de mucho humor y de una manera muy espontánea. Hay que decir que es una particularidad de su estilo en el que graban sin cortes, que es muy difícil ver eso en YouTube, incluido en mi canal, ya que yo hago muchos cortes. Es que siempre me equivoco. Pero no os voy a contar yo lo que hacen en su canal, ya que podéis verlo en esta tarjeta de aquí arriba, podéis verlo en el link de la descripción, y si tiráis hacia abajo y a la derecha vais a verlo en Canal Amigos, el círculo de tres. Así que bueno, no me lío más. Gracias. Hola chicos, hola Daki, gracias por este introsismo en tu canal. Yo creo que va a quedar un vídeo entretenido, la verdad, para nosotros, para tus seguidores, que va a quedar muy bien, muy bien. Y queríamos hacerte el círculo de tres, te quería preguntar unas preguntas personales. ¿Dónde vas? Pues todo esto va por Hacienda y... No, sin compromiso, ¿me entiendes? Sin compromiso. Bueno, no, sabemos que vas a ser honesto y sincero, y que nos vas a comentar, tu tal no soy muy allá, ¿no? Van a ser seis preguntas, cada uno tenemos la nuestra, y yo creo que va a quedar muy entretenido, la verdad, para saber un poquito más de ti, dado que nos conocimos hace poco también, y por lo menos ya estuvimos hablando, tenemos buen rollito, está muy guay, y espero que os guste el vídeo, chicos, a... ¡A proseguir! ¡Sigamos! A proseguir Daki, ¿sí o no? Hay que suscribirse al canal de Daki, recordad, chicos, darle pulgar arriba, socios, y todo de cuenta bancaria y todo, ya sus datos personales. Esta es la tontería de nuestro canal. Bueno, vamos a empezar, vamos a sacar la libreta, que a lo mejor piensas que por lo que hacía, pero a mí me lo piden en el registro, en el trabajo, y yo voy anotando. Bueno, queríamos empezar con la primera pregunta, dado que es de vital importancia para ponernos a todos en el meollo, ¿no? Bueno, antes que nada, Vanessa, preséntate. Hola, soy Vanessa. Damián, el tonto del canal, y... Tania, la muda. Muy bien. El tonto, la muda y la coja. Representando. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, esta pregunta te la voy a hacer yo, sé que me vas a contestar totalmente sincero, y, vamos, mi pregunta viene siendo, Dami, puestos al lío. Atento. Más o menos, más o menos, algo he visto por tu canal, de por qué has llegado a estar en la plataforma de YouTube, ¿no? Te lo pedían y cositas así y tal. Pero bueno, queríamos saber, aparte de eso, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a ti? Dicir, venga, me voy a coger, me voy a fomentar, porque sabemos que a todos nos pasa esto, me voy a fomentar un canal de YouTube, dado que tengo muchos seguidores o tal, y me voy a fomentar un canal de YouTube para esa gente que realmente me lo está pidiendo, para estar para ellos. ¿Qué es lo que te motivó? Si solo te motivó eso, el hecho de, ¿fue algo así, Damián? ¿Me ha pasado así? Dicirme, sí, Damián. La respuesta va a ser súper corta. O que me comentes un poquito más todo lo que te motivó para llegar a la plataforma de YouTube, ponerte, que sabemos que hay un gran curro por detrás. Sí. Tú, sobre todo, que editas, que te cagas. Y esa es la primera pregunta. Quedó clara, ¿no? que porque te has motivado a crear un canal de YouTube y a donde te gustaría llegar. Ahí está. Te la dejo. Bueno, antes de nada, daros las gracias por esta colaboración y deciros que para nada es intrusismo, ya que las puertas de mi casa y de mi canal están abiertas tanto virtualmente como físicamente. Bueno, y dicho esto, procedo con la respuesta. Pues más o menos empieza todo por allá por el 2014, en el que yo vuelvo a retomar el hobby de los videojuegos al 100%. Me lo empecé a tomar a saco y tenía esa necesidad de empezar a descubrir juegos que no conocía, ¿no? Entonces empecé a usar la plataforma de YouTube de una manera mucho más masiva. Empecé a buscar gameplays y a través de esos gameplays, de repente un día haciendo una búsqueda de juegos de zombies, ¿no? Que era mi temática preferida en ese momento. Bueno, y lo sigue siendo a día de hoy. Me encuentro, pues, unos gameplays con un tío que ha hablado de una forma un tanto rara, ¿no? Que se llamaba un tal Vegetta77, ¿no? Y me hizo mucha gracia y empecé a ver vídeos de Vegetta, uno tras otro, uno tras otro. Y después de los gameplays empecé a ver lo que hacía, ¿no? Vi un vídeo en su habitación, tal, que luego se iba a Los Ángeles, que tal. Y dije, pues bueno, y esto de los youtubers, ¿no? Empecé a ver historias y dije, joder macho, o sea, puedes hacer realmente como si fuese un programa de televisión con tus propias manos en tu habitación, ¿no? Y yo desde pequeño siempre me había gustado mucho el tema de crear, ¿no? Siempre había querido hacer una película, un cómic, haber hecho películas de animación, haber hecho muchas cosas que al final, pues, en los años 80 y 90, pues, no tienes tanto los medios y al final, pues, bueno, son ideas que vas dejando y nunca las realizas, ¿no? Pues bien, ahí aparece mi primera idea de crear un canal de YouTube, pero en ese momento yo no me había preparado porque desconocía totalmente prácticamente la plataforma, o sea, desconocía a todo, no tenían incluso medios, ¿no? Y no me veía capaz, así que bueno, eran unas ganas que tenía y lo dejé ahí. ¿Qué pasó? Que posteriormente yo tenía una cuenta de Instagram abierta, ¿no? De hacía tiempo, pero en la que usaba un poquito a fotos de postureo, de la típica de las vacaciones, de mira qué guapo soy, ¿no? En plan, en plan, pues, lo que hace todo el mundo, ¿no? Y más o menos en el puente de diciembre de 2017, pues, no sé por qué, pero hice un par de fotos un poquito más artísticas y ya os digo que lo que yo venía usando para hacer fotos mías e incluso, pues, capturas de pantalla y fotos de los videojuegos que me estaba pasando a modo de diario, ¿no? Para recordar que me los había pasado. Pues, como digo, hice dos fotos un poquito más artísticas, empecé a tener un poquito más de likes, eso me llevó a hacer más fotos todavía, hasta que llegó un momento que en enero llegué a los mil suscriptores, a los mil followers, perdón, en Instagram, y dije, venga, me lo voy a tomar en serio. Y empecé a tomármelo, pues, prácticamente como si fuese un trabajo, ¿no? Porque empecé a hacer una foto por día, empecé a colgar bares stories, me levantaba por las mañanas con la idea de qué foto iba a hacer hoy y la verdad es que, pues, bueno, le tenía muchas ganas y le ponía bastante empeño y me lo curraba bastante. Y, bueno, la cuenta de Instagram empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir, llegó el verano en el que ya en ese tiempo había gente, ¿no? Sobre todo amigos que me habían dicho, ¿por qué no te abres un canal de YouTube tal? Pero es que yo no me había preparado, ¿no? Yo siempre dije, cuando llega la cifra de 5.000 followers en Instagram, me lo planteo. Bueno, pues, llegó verano, yo tenía unos 2.500 followers, hice un vídeo especial en el que no hablaba porque me daba vergüenza y, pues, bueno, era ya agosto y, evidentemente, empecé a pensar en hacer el canal de YouTube y dije, todavía no me había preparado. Pues, bueno, a partir de ese vídeo que digo, del especial de 2.500 en el que hice un tour por mi habitación, empecé a pasarme videojuegos en directo, cada día hacía un directo de una hora, ¿vale? Así durante 3 o 4 meses. Entonces, pues, bueno, la verdad que ahí empecé a coger muchísima soltura, muchísima confianza en mí mismo, y al final, cuando llegó las navidades, dije, ahora me voy a comprar un PC y voy a abrir el canal. Llegó las navidades, con la paga extra, me empecé a hacer el remolón y al final, más o menos a finales de enero, me compré el PC y dije, es el momento de abrir el canal. ¿Qué pasó? Que cogí el PC, me descargué el programa y dije, vale, ¿y ahora cómo se hace esto? Yo no sé editar, no se hace nada. O sea, pasé una temporada muy mala porque tuve que dejar prácticamente Instagram de lado, dedicarle muchísimo tiempo a ver tutoriales para aprender a hacer cosas. Y luego me di cuenta que no es lo mismo hablar a la cámara cuando no se te ve la cara y solo estás jugando a cuando te tienes que poner delante de ella, ¿no? Y exponerte, digamos, al gran público. La verdad es que pasé un bache bastante grande, pero bueno, aún así le eché para adelante, empecé a sacar vídeos de aquella manera. Pues bueno, vídeos que me gustan más o me gustan menos tampoco es que lleve mucho, ¿no? Es cuestión de 7 meses lo que llevo por esta plataforma. Pero bueno, la clave es que vídeo a vídeo pues hay que ir mejorando, hay que ir aprendiendo y tratar de hacer siempre que el vídeo siguiente sea mejor que el anterior. ¿Que a dónde quiero llegar? Pues a ver, no nos engañemos. Yo creo que todo el mundo que sube contenido a YouTube lo hacemos de una manera, digamos, gratuita, ¿no? Lo hacemos por amor al arte, pero esto lleva mucho trabajo, ¿no? Y claro, bienvenido sería el poder ganar dinerito, ¿no? O sea, ese sería el objetivo final. Pero vamos, yo en principio, con crear una comunidad, el, digamos que ese, la satisfacción personal de ir mejorando vídeos, el que la gente te diga ¡Hostia, pues mira, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro! Se nota que has aprendido a hablar mejor, se nota que editas mejor. El tema de la iluminación, pues no sé, son muchos factores que, digamos, que prácticamente te llenan aunque no haya una satisfacción económica de por medio. Pero vamos, que si algún día podemos vivir de esto, pues bienvenido sea, ¿no? ¿O qué opináis vosotros? Bueno, pues está bien saberlo, la verdad. Nos gustó la respuesta, nos esperábamos algo por el estilo similar, pero está muy bien, está muy bien y ahora sabemos un poquito más de ti y eso es alegría y agua de mayo. Me encantó. Vamos a proseguir con la segunda pregunta que te la va a facilitar. Tania anota todo, anota todo. Y te la va a decir ella. Vemos a la chica con vergüenza. Es algo muy normal en este canal. Prosigue con la pregunta. Ahora es cuando tú, Tania, la muda no habla. Tania, le facilitamos la pregunta para recibir la respuesta. Vale. ¡Dale! Vale. Vemos que tu canal va muy enfocado en los videojuegos. Vale. ¿Te has planteado cambiar o tener algún otro tipo de contenido aparte de los videojuegos? Añadirle, ¿no? Sí, añadirle algún otro tema o algo así relacionado o algo así. Sí. Por ejemplo. Pues la verdad que sí me he planteado muchas cosas. De hecho, bueno, mi cabeza está siempre dando vueltas. No literalmente, sino lo que es la imaginación. De viendo qué vídeos pueden venir al canal, qué cosas se pueden incorporar, qué cosas no. Y una de mis grandes aficiones es el cine. La verdad es que tengo más de 300 películas físicas. Y podría decir que sí, que sí me gustaría meter el cine. Lo que pasa que no tengo muy claro si centrarme en lo que es en el nicho de videojuegos. También sí tengo claro que mucha de la gente que le gustan los videojuegos le gusta el cine, pero hay otra gente que no. No, ¿no? Entonces, en principio, al ser un canal de videojuegos, sí que lo había desestimado y por otro lado, había pensado en hacerme un canal secundario en el que hablase de cine. También otra cosa en la que me gustaría meter sería un poquito el tema de bloquear, ¿no? Meter un poquito lo que es mi vida. Pero pasa lo mismo, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor le va a aburrir. Entonces, yo creo que el canal irá encontrando su curso. Igual que yo, ¿no? O mi personaje de aquí 520 va encauzándose en una dirección, el canal también se va a ir encauzando en otra en el momento en el que los dos al final se junten en un mismo camino y en una línea recta y el canal llega a su punto álgido y tome su forma definitiva, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se podría hacer alguna prueba. Yo, por ejemplo, sí que veo vuestro canal que habláis bastante de cine y la verdad que yo creo que hay bastante interés en ese aspecto, ¿no? Que a la gente le gusta, se ven los mensajes, se ven los likes y sí que podía ser vamos, que podría hacer una prueba, ver cómo funciona. Lo del blog, por ejemplo, en el último vídeo de compras sí que hice mitad y mitad, ¿no? Porque salí a la calle a grabar y tal, pues bueno, meto un poquito más de participación mía quizá, que no sea solo videojuegos para que no sea todo tan monótono. Pero sí, sí que me lo planteo, ¿vale? Lo tengo ahí en mente y ya os digo que no sé si vendrá con este canal alguna cuenta secundaria, pero sí, sí, es un contenido que quiero hacer. La verdad, joder, encantado de la vida saberlo, te lo aconsejamos muchísimo, la verdad, y además ojalá le saques el mejor provecho porque es indiscutiblemente una buena idea. Sí. Y a las buenas ideas hay que chapó bajo el capó. Apoyar. Nos gustó, nos gustó la respuesta. Buena respuesta. Y te lo agradecemos que contestes sinceramente a este cuestionario. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. Que va a Vanessa. Que va a facilitártelo a Vanessa. Y esta pregunta, Vanessa, es jodidilla, ¿eh? Ya sabéis cómo es la coja del canal. ¡Qué coja! Daki tú ya la conoces, ¿no? Que es la que mete la... Pues ten cuidado. Te has puesto de nombre en el canal Daki520. ¿A qué se debe el nombre? ¿Tiene ahí algún misterio? Es una buena pregunta. A lo mejor la respuesta es simple también. Bueno. Es la pregunta que hago. O tiene historia. Claro. Muy bien, Vanessa. Vanessa es coja y va cortita. Bueno, pues el mote Daki520 la verdad que se remonta a un montón de años atrás. Más o menos en la adolescencia en la que yo jugaba muchísimo al baloncesto y tenía dos amigos que eran hermanos que eran cubanos. Y bueno, pues nos empezamos a interesar muchísimo por la NBA. Y llegó a la NBA un jugador que era novato ese año y se llamaba Kevin Garnett. A mí me encantaba. Y en una revista pues me dijeron oye, ¿sabes cómo le apodan a Kevin Garnett? Le apodan Daki5. Que es una manera digamos más más gangsta, ¿no? Más barrio bajera de decir The Kid, ¿no? En plan, en plan digamos inglés americano, ¿no? Y bueno, pues me lo empezaron a apodar como me gustaba mucho. Ey, Daki, Daki, Daki. ¿Qué pasó? Que yo también por ese entonces me interesé mucho por el graffiti y dije pues bueno, pues voy a empezar a pintar Daki, ¿no? Entonces digamos que en mi entorno de lo que es gente del graffiti y del rap y tal pues la gente me empezó a llamar Daki. Luego el 520 vino porque claro, llega el mundo de internet y te haces el correo electrónico te pones Daki y ya está ocupado. Entonces tienes que poner en un número. Pues bien, anteriormente yo había tenido una novia china en la que no me acuerdo por qué situación me explicó que el 520 que venía al alrededor con un corazón era porque al decir te quiero en chino sonaba igual que decir 520 en español o algo así no sé, una historia una historia peculiar. Entonces al final pues bueno me puse 520 surgió de ahí y ahí se quedó desde los orígenes hasta hoy incluso lo llevo aquí tatuado llevo aquí Daki y bueno pues al final dio el nombre al canal ¿no? Es algo que lleva tanto tiempo conmigo que es que ¿cuánto puede llevar? unos 20 años fácilmente conmigo ¿eh? Esa es la respuesta. Ah, mira pues mira está bien saberlo porque la verdad pues sí curiosidad entra. Sabemos que es una pregunta simple a lo mejor y no ¿eh? y no ¿eh? Sí y no ¿eh? Pero mira para saber un poquito más de ti estuvo muy entretenido y buena anécdota la verdad y nos gustó mucho muchas gracias Daki Muy bien vamos a proseguir con la cuarta pregunta que la hago yo y ¿estáis anotando las respuestas? ¿sóis? La de la tercera no la has anotado aquí muy bien con su barra baja vale la cuarta pregunta esta es un poquito más para aquellos seguidores de tu canal que quieran saber un poquito más de la persona me gustaría que me comentases en esta pregunta la voy a transformar en plan que me opines tú de tus planteamientos hacia tu canal y ¿cómo te gustaría a ti enfocarlo el día de mañana? ¿cómo te gustaría? ¿a dónde querías llegar? ¿qué metas tienes? ¿qué ansia? ¿qué ganas? o si te lo tomas en plan hobby o 20.000 cuestionarios que te pongo ahí una barra de opciones para que tú nos narres un poquito la cuarta pregunta la voy a utilizar para que nos narres un poquito ese apartado de tal mundo abierto es un poco mundo abierto sin delezas por el medio bueno pues un hobby sí que es el canal sí que es un hobby pero también es cierto que lleva muchísimas horas lleva muchísimo esfuerzo lleva también un aporte económico que tienes que poner porque tienes que comprar cierto material y bueno ya lo he dicho más o menos en la primera pregunta que me he ido un poquito ahí por las ramas que está claro que esto es un hobby pero al final si puedes vivir de esto o que te dé al menos un pellizquito al menos para poder mantener el canal y darle un poquito mejor calidad el poder ganar un poquito de dinero y que te puedas comprar una cámara que te puedas comprar un foco un trípode pues no sé varias cosas por ejemplo una de las cosas que tengo pendiente pues eso el tema de la iluminación el tema del audio me gustaría tener un micrófono pues para ponérmelo aquí que fuese un poquito mejor pero luego durante este camino estos siete meses que llevo en YouTube la verdad que una de las cosas que más me está gustando es el tema humano el contacto que vas teniendo con otros canales la gente que vas conociendo al final gente porque me ha pasado que coincides con otros youtubers de otra ciudad y coincides en una tienda de videojuegos saludos el sofá de Viking por cierto pasados por su canal que es un gran canal y son momentos épicos son momentos mágicos en los que te ves hablas y te crea un vínculo especial porque al final es gente que también está sufriendo mucho en esta plataforma porque es lo dicho aquí se trabaja muchísimo y luego la gente no lo ve la gente se piensa que tú te pones delante de la cámara y que eso se produce solo y ya está y se sube a youtube y luego llegan lo ven a la primera antes de ver el video tienes dislike bueno que vamos a hacer si hay haters y trolls pero bueno esto lleva muchísimo trabajo y encontrar gente que está en la misma situación que tú que está tratando a base de cariño y esfuerzo hacerse un hueco en la plataforma en contra de los grandísimos youtubers pues eso creas un vínculo especial con esas personas igual que con vosotros que al final pues mira yo creo que tenemos un lazo especial en estos dos canales y esa es una de las cosas buenas que te llevas el tema de las relaciones personales con otros canales que a día de hoy son virtuales pero lo he dicho que las puertas de mi casa están abiertas a vosotros a mí me gustaría ir a veros y me gustaría conocer mucha gente como estoy haciendo y si llegamos a llenar la cartera de dinerito pues mucho mejor que mejor que vivir de lo que te gusta ¿no? Ah pues muy buena respuesta nos parece bien sí opinamos de la misma forma está muy bien complementado y muy bien muy bien explícito la verdad no hay nada que objetar y que compartimos lo mismo que has dicho está claro sí y me gusta me gusta ¿os gusta? me gusta me gusta muy bien pasamos a la quinta preguntas chicos recordad con nuestro amigo Dakid le estamos haciendo un intrusismo en el canal como hay Dios y Tania esta es jodidilla esta es jodidilla la compañera yo me lavo las manos toma la nota no, te la noto yo la respuesta venga pregúntasela es complicada de plantear dadme tiempo es complicada complicada sí está blanco no seas sinvergüenda venga la carayada la carayada ya está venga contesta la pregunta la pregunta vale la quinta pregunta es tú que eres eres de Madrid vives en una ciudad ¿cómo nos describirías que es un poco el ambiente por ahí tanto en el sentido de la ciudad como en el sentido de youtubers y así si hay mucho de eso en Madrid en la ciudad sí, no porque aquí estamos aquí estamos caninos nosotros somos de un pueblo no hay mucho ajentreo ni mucho tal el tema de las cazas y cosas de estas tiendas exacto pues que nos comentes un poco cómo es por ahí el ambiente pues a ver en Madrid la verdad que está saturado de todo tenemos mucho de todo muchísimas tiendas ya digo de Gas Converter puedes tener 15 entre lo que es la capital en sí y las zonas de alrededor luego tiendas dedicadas tiendas CX Corte Inglés Mediamar Game o sea puedes tener yo que sé 50 tiendas en total entonces hay mucho donde elegir luego a través de Wallapop a través de Ebay que lo he dicho también hay muchísima oferta pero es que también hay muchísima demanda y hay mucho especulador que es lo que digo que al final está saturado de todo está saturado de productos de compradores de especuladores está saturado de todo pero bueno al final siempre vas encontrando cositas ya veis en los vídeos de las compras que bueno juegos no me faltan la verdad la verdad que no ya estáis viendo todo el diógenes que tengo aquí en cuanto a que si conozco otros youtubers de Madrid pues la verdad que no tiene que haber millones por todos lados pero la verdad que bueno que al final tampoco he tenido la posibilidad sí que conozco al Chicho Gamer conozco a Camaleón con los que colaboramos en ciertas cosillas pero o sea no vas por la calle y vas con el cartel de hola soy youtuber y tampoco vas viendo tanta gente al final grabando ya os digo que seguro que lo hay porque en Madrid hay mucho de todo lo que sí conozco es bastante gente bastante digamos instagramer y mola porque cuando vas a eventos que es otra de las cosas que en Madrid hay bastantes eventillos pues vas conociendo gente y luego en ese aspecto la verdad que mola un huevo cuando vas a un evento y alguien te reconoce ya os digo que a ver esto es un canal pequeño la cuenta instagram es una cuenta pequeña pero bueno siempre a poco pues hay alguien que te conoce y creas ese vinculillo y la verdad que en ese aspecto está bastante bien así que la respuesta es sí hay mucho de todo muchas tiendas muchos youtubers muchos instagramers pero evidentemente no nos conocemos todos ni podemos porque es una locura no sé si habéis venido a Madrid ya os digo que yo os invito a que vengáis pero ya veréis como es una pequeña locura en el que estás en un mundo en el que todo va muy rápido todo es muy anónimo porque hay tanta gente que tú vas por la calle y la gente te puede ver la cara todos los días que le da igual y tampoco se va a fijar en ti así que en ese aspecto ya os digo que mucha gente pero al final es como como muy muy solitario como es como mucha gente pero cada uno a lo suyo no sé si me he explicado bien en esta respuesta espero que sí joder es increíble la verdad envidia sana en el pueblo estamos caninis no tenemos nada y estamos pobres pero joder las facilidades de una ciudad ojalá fuéramos de una ciudad y la verdad cuando pagamos de vacaciones déjanos una habitación libre ahí vamos no molestamos mucho no mucho no yo soy un coñazo pero las chicas no molestan una mierda y se te ponen a limpiar la casa también así hombre bueno pasamos a la sexta y última pregunta que la va a facilitar Vanessa ¿verdad? tienes que anotar la respuesta sí sí está anotada tú que te crees y luego para que están los cortes ya la anoté la sexta pregunta es en tu entorno más cercano compartes el hobby de YouTube con algún amigo o los videojuegos o las cosas que estás haciendo tú diariamente supongo ellos lo comparten contigo y te ayudan y también les gustan los videojuegos tanto como a ti sí sabemos que estás en trabajo que estás en trabajo laboral y cosas así sí tu entorno en el trabajo con amigos así también comparten esa misma afición que tú ¿no? es la pregunta en sí la coja empujones juego a videojuegos porque no tengo amigos pues sí la verdad que es una persona bastante sociable ¿no? dentro de mis rarezas ¿no? como decía un amigo mío en la infancia cada uno es cada uno y tiene sus caras unadas pero ya os digo que sí que al final conozco muchísima gente pero bueno esto es como todo ¿no? que al final pues bueno tienes un grupo de amigos bueno amigos a lo mejor son conocidos de los que tienes algo en común que al final dejan de ser tus amigos otros entran otros salen pues son cosas que yo creo pasan en la vida en el día a día ¿no? en cuanto a luego los compañeros de trabajo o la propia familia pues claro tienen ese vínculo contigo de que sois compañeros de que eres familia de que eres amigos y aunque no les guste el mundo de los videojuegos saben que a ti te gusta ¿no? entonces ven por ejemplo una noticia de que pues va a salir una película de un videojuego y vienen y te lo cuentan ¿no? ven una se van de vacaciones ven una tienda de videojuegos y te mandan fotos oye mira mira lo que he encontrado tal entonces ya os digo que aunque no les guste plenamente este hobby saben que a ti te gusta y y como que interactúan contigo en ese aspecto ¿no? y está bastante bien luego tengo ya te digo mis coleguitas de videojuegos aquí FETEN en el que tenemos nuestro grupo hacemos nuestras quedadas nos hacemos regalos de videojuegos vamos a los eventos y yo creo que eso mola también ¿no? porque cuando aparte de la amistad tienes un pues un objetivo en común ¿no? pues yo creo que la amistad se refuerza bastante y ya os digo que es que al final hay mucha gente aquí o sea que al final siempre vas a encontrar gente que gente de tu mismo nicho ¿no? que le gusta tu mismo hobby ah pues muy interesante está muy bien compartir las acciones y así con amigos y compañeros está claro y está muy bien saberlo dado que bueno estas cosas a veces por el mundo directo y tal haces un video bumba bumba y no se sabe un poquito más de la persona bueno pues encantado de hacerte estas preguntas la verdad saber un poquito más de ti está genial así tus suscriptores y tus fans followers twitteros saben más de ti y como decimos nosotros siempre hasta que salga el puto sol y con amigos fieles como tú joder yo no sé cómo quedó ¿eh?